¿Qué les parece una nueva sección de hacer ejercicios en casa? Vamos a trabajar con el soporte de una silla en este momento, si no tiene una silla a su mano o si está ahorita haciendo el desayuno, puede trabajar desde la barra de su casa. Vamos a trabajar tres ejercicios, vamos a empezar con un ejercicio básico, es el ejercicio del escorpión, nos vamos a recorgar de este lado, nos recargamos un poquito y empezamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí vamos a trabajar sobre un minuto y luego vamos a cambiar de pierna de la misma forma. Uno, dos, tres. Este ejercicio lo vamos a hacer durante un solo minuto y luego lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar por el segundo ejercicio que sería un desplante aquí estático. Vamos a bajar uno y dos, siempre y cuando vamos a cuidar la rodilla que no pase de la línea del pie, ahí derechito. Uno, dos, tres. Luego lo cambiamos igual de la siguiente manera, igual bajamos. Uno, dos, tres. Y el tercer ejercicio y último va a ser una sentadilla. Vamos a cuidar mucho la parte de las rodillas, es hasta donde podamos. Vamos a tratar de hacer una sentadilla profunda. Vamos a bajar aquí. Uno, dos, tres. En esta ocasión, como lo dijimos, tenemos un soporte, lo podemos hacer sin él, es poco a poquito. Ok, ya tenemos los tres ejercicios. Recordamos, el primero es aquí, atrás. Uno, dos. Que se note el ejercicio apretando el glúteo, muy importante. ¿Sí se nota? ¿Sí? Y el segundo ejercicio es el desplante, es aquí. Uno. Y el tercer ejercicio es la sentadilla. Ahora lo vamos a hacer todo en un solo tiempo. Vamos a hacer una pequeña triserie. Vamos a hacer atrás. Uno, desplante. Dos. Y sentadilla. Tres. Y lo vamos a cambiar. Igual. Atrás. Uno, desplante. Dos. Y sentadilla. Tres. Lo adecuado para este ejercicio serían cuatro sets de 15 o 20 repeticiones, dependiendo la fuerza que sienta usted. Y lo está intercalando. Lo volvemos a hacer. Va a ser aquí atrás. Uno, dos. Y sentadilla. Tres. Lo cambiamos igual. Va a ser uno, dos. Y por último, sentadilla. Tres. Recuerda que es muy importante hacer ejercicio. No, si no tiene la manera de ir a un gimnasio, lo puede hacer desde casa. Vamos a estar presentando varios tips aquí los martes a las 9 de la mañana. Recuerda hacer ejercicio, alimentar y tomar suficiente agua.